Grupo RPP RPP a través de sus multiplataformas no solo se limita a dar a conocer las noticias más importantes, también apunta a contribuir con lo mejor del aprendizaje. RPP fue reconocida por el Ministerio de Educación por la campaña Cero Bullying Somos Patas por promover la convivencia pacífica en las escuelas. Nosotros entendemos que la radio es un servicio permanente, creemos que la educación hay que servirla desde el punto de vista periodístico también. No solo estamos dando noticias, sino que obras como esta, que las mantenemos en silencio, pero que se hacen todos los días y a través de todo el año en RPP. Nos sentimos muy satisfechos de este reconocimiento. El titular del sector, Jaime Saavedra, entregó una placa de reconocimiento a nuestro director de contenidos, don Miguel Humberto Aguirre, por el destacado apoyo de RPP en la reforma educativa. Muchas gracias, Grupo RPP. El ministro de Educación reconoció en total a 40 empresas privadas, durante una ceremonia especial denominada Rumbo a la Nota Más Alta, realizada en la Cámara de Comercio de Lima en Jesús María.